Pollo Express ya abrió sus puertas en FARC. Disfruta del delicioso sabor de pollo y hamburguesas asados al carbón, con auténtico sabor mexicano. Y durante el mes de julio, Pollo Express te ofrece una super promoción, donde en la compra de un pollo entero, te llevas medio pollo gratis. Pollo Express también te ofrece ricos tacos de fajita y enormes papas asadas acompañadas de salsas picositas. Visítanos en el 2508 al sur de la calle Cash, casi esquina con la Holacres, en FARC. Para el almuerzo, comida o cena, date gusto en Pollo Express. ¡Gracias!